Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer este cactus que tiene forma de corazón. Está sujeto a una base. Es bastante fácil de realizar. El más pequeño tiene 6 centímetros de la altura y el material que he utilizado son hilos del algodón del grosor 4 milímetros y ganchillo de 3 milímetros y medio. Y el más grande tiene 9 centímetros de la altura y el hilo que he utilizado es hilo del grosor 5 milímetros y ganchillo de 4 milímetros y medio. Los dos están realizados con el mismo patrón. Utilizando hilos de diferentes grosores podemos conseguir diferentes tamaños de las labores. Formamos un anillo mágico y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. 6 puntos bajos. Cerramos el anillo. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que hemos hecho. Para empezar la vuelta subimos un punto de cadeneta y ahora vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Tejemos 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Y aquí también cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta para empezar vuelta siguiente. Y ahora vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y luego tejemos un aumento que son 2 puntos bajos en el mismo sitio. Y repetimos un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Después de hacer esta vuelta deberíamos tener 18 puntos. Y aquí también cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y el motivo de la vuelta número 4 son 2 puntos bajos y un aumento. Los aumentos nos coinciden con los aumentos de la vuelta anterior. 2 puntos bajos y un aumento. Y aquí también repetimos el motivo durante toda la vuelta. Deberíamos tener, al terminar esta vuelta, deberíamos tener 24 puntos. Y ahora vuelta número 5 y número 6, tejemos sin aumentar. Así que tejemos 24 puntos bajos en cada vuelta. Las vueltas empezamos con un punto de cadeneta y cerramos con un punto deslizado. Tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Y la última vuelta dejamos sin cerrar. Cortamos el hilo un poco largo. Sacamos el hilo por el punto. Ennebramos una aguja. Y la vuelta vamos a cerrar de la siguiente manera. Pasamos primero la aguja por dentro del primer punto. Y ahora la volvemos a pasar por el último punto, por donde sale la hebra. Ajustamos las hebras y así se queda la vuelta cerrada. El hilo dejamos de momento sin cortar, que luego lo vamos a aprovechar para unir las dos piezas. Hacemos otra pieza igual, pero no cortamos el hilo. La vuelta, la última vuelta, cerramos con un punto deslizado. Esta es la segunda pieza. Tenemos dos piezas iguales. Cada pieza debería tener 24 puntos. Ahora, en la vuelta número 7, vamos a unir las piezas. Subimos un punto de cadeneta y tejemos 21 puntos bajo. 21 puntos bajo. Nos quedan 3 puntos sin tejer. Ahora, cogemos otra pieza y en la otra pieza también vamos a tejer 21 puntos bajo. Empezamos en el primer punto. Y aquí directamente tejemos el primer punto bajo. Y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5. Claro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, littlecur. Sí, 22 puntos bajo. 21 puntos. Y aquí también nos quedan 3 puntos sin tejer. Y ahora la vuelta vamos a cerrar en el primer punto de la primera pieza. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ahora con la hebra que hemos dejado de la primera pieza, enhebramos una aguja y con esta hebra vamos a coser los 3 puntos que tenemos en el centro. Gracias por ver el video. Y volvemos a coger el punto y continuamos. Vuelta número 8. Ahora en toda la vuelta deberíamos tener 42 puntos bajos. Vuelta número 8. Subimos un punto de cadeneta y tejemos 42 puntos bajos, que es un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. A partir de ahora vamos a trabajar en espiral sin cerrar las vueltas. Así que el último punto tejemos en el punto que nos corresponde y nos cerramos la vuelta. Pero para saber dónde termina y dónde empieza la vuelta, vamos a utilizar un marcador. Yo voy a poner un poquito hilo debajo del punto que tenemos en el ganchillo, que me va a marcar el punto, el primer punto de cada uno de cada vuelta. Y ahora, el motivo que vamos a repetir en la vuelta número 9. Son 19 puntos bajos y dos puntos juntos. Repetimos este motivo dos veces. Así que empezamos con 19 puntos bajos. Empezamos en el primer punto. Un minuto. 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 19 puntos bajos y para menguar un punto, cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y ahora hacemos un punto bajo, primero pasamos por la base y cerramos los dos puntos que tenemos en el ganchillo repetimos, 19 puntos bajos 19 y nos quedan justo dos puntos antes del punto que nos marca el marcador entonces estos dos puntos vamos a tejer juntos, aquí vamos a hacer un menguado cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y tejemos un punto bajo ya tenemos 9 vueltas sacamos el marcador, lo volvemos a colocar y ahora el motivo de la vuelta número 10 son 18 puntos bajos y un menguado tejemos 18 puntos primero 18 puntos bajos y un menguado y repetimos el motivo una vez más y ahora vuelta número 11 el motivo que tenemos que repetir son 17 puntos bajos y un menguado el motivo repetimos dos veces después de hacer vuelta número 11 deberíamos tener 36 puntos bajos en vuelta número 12 vamos a menguar 3 puntos en vez de 2 vamos a menguar 3 puntos el motivo que vamos a repetir 3 veces son 10 puntos bajos y un menguado tejemos 10 puntos bajos 10 puntos bajos y un menguado los menguados hacemos de la misma manera cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo y repetimos el motivo otras dos veces más hasta ahora tenemos 12 vueltas continuamos con las vueltas de los menguados menguando 3 puntos en cada vuelta entonces el motivo que vamos a repetir en la vuelta número 13 son 9 puntos bajos y un menguado el motivo repetimos siempre 3 veces luego vuelta número 14 8 puntos bajos y un menguado vuelta número 15 7 puntos y un menguado vuelta número 16 6 puntos y un menguado vuelta número 17 5 puntos y un menguado vuelta número 18 4 puntos y un menguado y la última vuelta que vamos a hacer es vuelta número 19, que vamos a tejer 3 puntos bajos y un menguado. Nos debería quedar 12 puntos bajos. Y después de esta vuelta podemos rellenar el corazón y luego lo vamos a coser a la base. Así queda el cactus. Ahora el cactus, vamos a coser a la base, la base es una bola realizada con ganchillo, como hacer las bases podéis encontrar en mi canal, el enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Colocamos el cactus en el centro y vamos a coserlo. Gracias. 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 Y después de coser el cactus a la base lo podemos colocar en una maceta. Esta maceta también está realizada con ganchillo, como hacerla la podéis encontrar en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla. Y como último, al cactus, le voy a coser al cactus unas pequeñas mariquitas. El patrón de las mariquitas podéis encontrar en el vídeo anterior. O también en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla y en la descripción del vídeo también. Es todo para hoy. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.